No hay nada que hacer Dilo, 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 dilo Exacto, si me gusta Hijo de puta No, no tenía nada No, no tenía nada Me hubiera baneado antes Deja, 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 Sandy Santi, deja, deja A la mierda No, no tenía nada A la mierda No, ese tirazo ya se chiteó No mames, wey Soy el mejor de México, guys Nadie me puede hacer frente ¡Qué ulcero! Qué sufu, wey Le voy a dar Caña, wey, le voy a dar caña No mames, wey Me pica la nariz Me pica la nariz Me pica la nariz Me va mal de FPS Ay, no le den POTS, men Qué joto, wey Sandy no te tenía en ese plan No, me dio POTS Seis Ya está aquí otra vez, wey Qué agresivo Qué agro de mierda, tío Pues yo también lo voy a jugar a alguien Te dieron POTS Es muy obvio Ya lo sé, ya lo sé No mames No, ya, ya, eso ya Te dieron POTS Te dieron POTS en ti, no mames Me pica la nariz Me pica la nariz Me mata, me mata, me mata Enche el ID de 4 Bueno, voy a ir a Archer a Alem No, nada más dudas, te voy a kickearme Ah, bueno, pues dijiste que sí Que estoy diciendo que no, men ¿Todo qué? Ah, bueno, entonces qué hacer ¿Vas a venir? ¿Vas a venir tú a que vayamos a PvP o vas a quedarte PvPando allá? Ey, sí, con SSXD Abortaron Pero ya te mataron Te mataron Estás muerto Mmm, qué quiero ¿Cuándo? No lees Mira, está ofrecido un full skin El skin El skin de detalle El skin de detalle El puto que hay en el Yo también quiero Por eso facting we Por eso Pinchita No hay nada que hacer Dilo, dilo, dilo Exacto Si me gusta we No No Este vä La Pinchita Pinchita Deps de que te quitaste en los chats No son nadie, boludo Toma por eso De cuando ¡Oh! ¡Tu puta madre!